Como el ya vivimos, presempresa En Megavideo Y pues lo primero que tenemos que hacer Es abrir nuestro Firefox O nuestro navegador Y nos vamos a ir a este link Que yo se lo voy a dejar en la descripción del video Es seriesjunkies.com Y pues aquí Yo he elegido la serie Futurama Muy buena la verdad A mi me gusta mucho, demasiado Y pues aquí vienen los episodios de la temporada 1 De la temporada 2 La temporada 3 Temporada 4 La temporada 5 Que son películas Y la temporada 6 Que está saliendo Pues en estos momentos Cada jueves sale Allá en Estados Unidos En una televisora No recuerdo el nombre Ya no es por Fox Es por otra televisora Y pues aquí están los episodios Son en inglés Obviamente Pero con subtítulos en español Y pues también aquí hay otras series Que ustedes pueden ver episodio por episodio Y de dibujos animados Y pues esta sería la parte en que la página en sí Y bien Y bien sigamos al siguiente paso Para ver el episodio de la página en que la página en que la página en que la página en el capítulo Lo que queramos Por ejemplo yo quiero ver Este es el juego de vender Nos va a redireccionar Pues bien aquí ya está cargada la página Y aquí nos vienen dos opciones Visualización online y descarga directa Pues ya dependerá de cada quien Lo que quiera hacer Por ejemplo aquí viene en español de España En español latino y en inglés con subtítulos en español Y también más abajo vienen las descargas directas Que son por Megaplot Pues supongamos que queramos verla online En español latino Le damos a dar clic derecho sobre El enlace que está aquí Seleccione esta clic derecho Abrir en una Abrir enlace en una pestaña nueva Y se nos abre esta pestaña nueva Y aquí donde dice ir a Megavideo para ver online En pantalla completa Le damos a dar clic Ahí le damos clic Y nos va a abrir otra pestaña Redireccionándonos a Megavideo Antes de darle play Pues les quiero afirmar de que Megavideo tiene una restricción De que solo puedes ver 72 minutos Y como sabemos las pelis pues Por lo regular duran más de 72 minutos En caso de que no tengas una cuenta premium Pues como hacer para evitar esto Hay dos opciones Que yo conozco La primera es Dándole play Regularmente Y una vez que empiece nuestra película Darle en pausar Me encanta esta serie Me encanta esta película Pues le vamos a dar Esta es la primera opción Le vamos a dar en pausar Y vamos a esperar a que cargue Esta barra gris Que se ve aquí Si lo notan Esta barra gris Va poco a poco cargándose Y esperar que se llene completamente Una vez hecho eso Vamos a dar en archivo Trabajar sin conexión Y pues ahora si Podemos ver libremente La película Una vez que se haya cargado Ya toda Bueno Ese es el primer El primer opción La segunda opción Es verla Verla así normalmente Hasta que nos diga La restricción Esto es un poco molesto Al minuto 72 Que sería Una hora con 10 minutos Aproximadamente por aquí Pues nos va a dar un mensaje De que No tenemos una cuenta premium Y hay que adquirirla Y que La restricción Es 72 minutos Y hay que esperar Una hora Aproximadamente Para volver a ver Otros 72 minutos Bien La segunda opción Es cambiar Su IP En caso de que no sepan Cambiar su IP Y no quieran Hacer el primer paso Mantenme un comentario O un mensaje personal Y les dire Como en un tutorial Pues para mi El paso más sencillo Es este Y pues esto sería Prácticamente todo Ya los he enseñado Los dos pasos Y en caso de que Quedas descargarla Pues solo Le seleccionas Este enlace De aquí abajo El derecho Obrirme una Enlace En pestaña Nueva Nos redireccionará Esta página Donde está el link Vamos a dar click Sobre En caso de que No sepas como descargar De Mega Blood Que se me hace raro Y pues aquí están Los pasos Vamos a seguir Y pues aquí está El link Para bajarse De esta película Solo sería cuestión De esperar Para que se nos bajen Estos 700 MB Aproximadamente Y pues esto sería todo Espero que les guste Esta página Aquí también Ahí se me pueden Pueden ver Diversas series Y dibujos Animados Y películas también Y pues Esto ha sido todo Suscríbanse a mi canal Comenten por favor Eso si les pido Comenten Y califiquen este video ¡Suscríbete al canal!